... ...distintas situaciones. Dígame, ¿usted también investiga el gobierno? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de actuaciones. O debe investigar, porque... Sí, absolutamente. Alguien... Yo escuché por ahí que alguien dijo que usted no investigaba, o investigaba menos. Bueno, hay mucha gente que dice muchas cosas. Primero, no se puede comparar el ciclo de hipercorrupción kirchnerista de 12 años con dos años y medio de gestión de este gobierno, sobre todo por la cantidad de medidas de transparencia y de control, de aumento del control en las licitaciones, en el manejo del presupuesto que hizo esta administración, que eso tiene que ver con toda la parte de la transparencia. Respecto del control, por ejemplo, del conflicto o los intereses de los funcionarios públicos, y yo traje algún dato, solo este año tenemos analizados 150 funcionarios, de los cuales 130 ha sido de oficio. Por ejemplo, el ministro Zika... ¿150? 150. 150. Pero funcionarios, ¿de qué rango? De rango de director nacional para arriba. Ah, perfecto. Desde el año pasado, cada vez que se designa un funcionario en boletín oficial, la Oficina Anticorrupción hace todo un trabajo de debida diligencia respecto de los antecedentes de esas personas designadas. Antes de... Bueno, se anunció la designación de Zika, pero estuvo suspendida por tres o cuatro días hasta que no se resolvió la situación respecto de su consultora, que vendió... Claro, el que era consultora, tenía, va. Exactamente, que él vendió para poder asumir la función, dado que el Ministerio de Producción tenía un contrato de asesoría con esa consultora, y entonces se limpió, digamos, lo que se hace habitualmente para manejar este tipo de situaciones. Respecto de investigaciones propias de manejos irregulares, nosotros tenemos en este momento ingresados aproximadamente entre denuncias, consultas y oficios, unas 750 este año. Y solo para darte un dato, 500 han sido derivadas a otros organismos, porque muchos casos a fiscalías o a otras áreas, auditorías internas del Poder Ejecutivo, porque no cumplen los criterios de relevancia e importancia institucional para la oficina. Ahora, nosotros solo este año estamos trabajando 57 denuncias de potenciales irregularidades en el marco de esta administración, no de la administración anterior. Por supuesto que las investigaciones llevan un tiempo de madurez, incluso hay denuncias que se han hecho este año que todavía vienen de la etapa anterior. También hemos hecho otras denuncias vinculadas a funcionarios de esta etapa. ¿Las denuncias que ustedes llevan, hasta qué punto las pueden llevar? ¿Las pueden llevar? ¿Las investigaciones? Sí. Bueno, las investigaciones hasta llevarlas a una denuncia, o muchas veces hay fiscales que nos han preguntado, porque ellos inician sus propias investigaciones, si tenemos alguna investigación y le damos esa información a la justicia, para que la trabaje el fiscal o incluso algún juez que nos pueda pedir información que nosotros tengamos en nuestra oficina. Y, a ver, usted mencionaba el caso de Dante Sica. Sí, no es un caso de corrupción, es un caso de ética pública, típico del control de intereses. Ustedes hacen verificación, ¿pueden hacer verificación de esas cosas? Es decir, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque el ministro Sica tiene que vender... Fue la primera vez que pasó en la historia. ...la consultora, porque va a ser ministro. ¿Hay una verificación de que efectivamente se vende? Sí, él no presentó todos los papeles. No, 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 presentó todos los papeles, incluso en su momento cuando el ministro Aranguren le recomendó la venta de acciones que él tenía de la compañía Shell, inmediatamente presentó los papeles respecto a la venta que le había efectuado. Por supuesto que una vez que él asume el funcionario un compromiso que lo hace por escrito, lo tiene que verificar. Eso le puede llevar 24 horas, 48 horas o un mes, pero trae la información y consta en el legajo, en el expediente, y eso es información que está disponible para una autoridad judicial que la solicite, y en algunos casos si la información es pública, porque los expedientes de investigación son reservados, por supuesto que también están abiertos al público. ¿Ha tenido alguna interferencia del gobierno? No, no, de ninguna manera. Nosotros la verdad que trabajamos con suma tranquilidad, incluso hay legisladores que nos han venido a denunciar a funcionarios del actual gobierno, y la verdad... ¿Legisladores propios? Ah, de la oposición. De la oposición, bueno, no, de legisladores propios no recuerdo, pero sí de la oposición, y por supuesto son expedientes que se abren, porque hace al control que nosotros nos somete el propio Congreso. Y al mismo tiempo quiero decirte algo, porque a mí me parece que esto es importante, en la Argentina hay decenas de fiscales federales que deben investigar también la corrupción de este gobierno. Entonces a mí siempre me deja tranquila saber que hay fiscales federales que hoy pueden trabajar sin ningún cepo político, ni ningún comisariado político, porque el Procurador General, el doctor Casal, ha liberado de cualquier tipo de interferencia y control al trabajo de los fiscales, y al mismo tiempo la oposición, que es una oposición aguerrida, que está buscando todo el tiempo problemas. Digo, está bueno eso, porque si traen un problema o traen una denuncia, uno espera que tenga color, que tenga calidad suficiente para poder avanzar contra ese funcionario. Como se viene diciendo y hace bastante, aumentamos los controles, aumentamos la transparencia, no hay lugar para la impunidad en esta gestión, y vamos a trabajar siempre para que así sea. Gracias, Alonso, por estar. Gracias. Nosotros hacemos un corte y ya vamos con Luciano Laspina, Diego Bossio, el presupuesto, la economía, política, calle y violencia.